¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android nuevecitos recién estrenados. Fin de semana, igual juegos nuevos en el canal del tío Megafire. Y también, ya sabes, hoy hay tarjeta de Google Play Store. A los primeros que hayan llegado, pues tienen más oportunidad de ganar. Estará repartida por todo el video como la vez pasada. Suerte el que la consiga. Y bueno, amigos, como siempre, todos los juegos van a estar aquí abajo en la descripción para que vayas por ellos y a darle que esto es mole de olla. Forklift Driving Comenzamos con un sencillo videojuego en el cual deberemos de conducir principalmente un montacargas, aunque en algunos escenarios también vamos a conducir otro tipo de camiones. Estamos trabajando en una obra, en una construcción. Por lo tanto, tendremos que estar constantemente llevando materiales de un lado a otro. Al ser un videojuego, le agregan toques de fantasía, como por ejemplo, de repente con el montacargas tendrás que pasar por lugares sumamente extraños. Tanto así que llegan a aparecer como parkours de autos. Me recuerda mucho a la misión del GTA San Andreas, donde tienes que recoger unas cajas, pero al mismo tiempo te están atacando. Pero bueno, es una campaña por niveles. En cada nivel tenemos que llevar un material a algún lugar. Y mientras más niveles pasamos, más difícil se va poniendo. Y eso es todo. Es un juego casual como tal. Calidad gráfica, gráficos medios, jugabilidad, acelerador freno, flechas de dirección, y tienes unos botoncitos para controlar las herramientas. Recomendado. Este es el número 8. Car Crash Accident Destruction Ahora vamos con un videojuego de conducción de vehículos, en el cual nuestro único objetivo es destruirlos. Tenemos dos modalidades de juego, el modo parkour 1 y parkour 2, que no es otra cosa más que niveles. Estos niveles estarán llenos de obstáculos, pero tenemos que seguir una ruta predefinida. La ruta está llena de obstáculos, trampas, rampas y muchas cosas, y tenemos que llegar a la meta. Ese es el objetivo. Los primeros niveles están sencillos, ya que avanzas un poco más, se ponen más complicados, y salir con el coche intacto es un poco difícil. Además, que como es un videojuego de destrucción, no te sorprenda que de repente se le salgan las ruedas a tu coche, y ya no puedas seguir y tengas que reiniciar. En esta modalidad ganarás dinerito, con este dinerito puedes comprar nuevos vehículos, que se pueden utilizar aquí en el modo parkour. La otra modalidad es el modo libre, es un mapa gigantesco lleno de rampas y muchas cosas por hacer. En esta modalidad además puedes cambiar de vehículos, y están todos desbloqueados. Son fácil como unos 10 diferentes, cada uno con diversas prestaciones, y aquí te tienes que divertir a como tú quieras. Calidad gráfica, gráficos medios, jugabilidad, pues es un juego de conducción, no tienes ciencia. Recomendado, este es el número 7. Creators of the Deep Ahora vamos con un videojuego de pesca, muy relajado, pero al mismo tiempo divertido. Interpretaremos a un pescador, el cual tiene diversos objetivos, repartidos en diferentes misiones. Sales en tu barquito, llegas a un lugar donde quieras pescar, atrapas un que otro pescadito, y luego estos pescaditos los puedes llevar al mercado, los vendes, y con el dinero que ganes puedes mejorar a tu pescador, pero principalmente vas a poder pagar al helicóptero para que te lleve a diferentes lugares para pescar. Además tienes tu propio campamento o tu isla, en donde vas a ir armando tu casita. Hay más de 100 pescados que puedes coleccionar, algunos objetos raros, hay misterios que puedes descifrar, algunos de los pescados son más bien como monstruos, por lo tanto tienes muchas misiones por hacer. Además como es un juego en línea, te encontrarás con otros pescadores, e incluso puedes hacer torneos entre todos los pescadores. Cuenta con gráficos altos, estilo minimalista, y en jugabilidad, joystick de movimiento, y con toques es como vas a pescar. Un videojuego bastante relajado, pero divertido, este es el número 6. Monster Box 2 Para el puesto 5, tenemos el típico videojuego, que siempre lo vas a ver en los anuncios, de esos que se ven como que están divertidos, pero luego los pruebas y están bien piratas, pero sorprendentemente, este está muy bueno. Eres un entrenador de monstruos, que tiene que ir pasando por diversos escenarios, y en estos escenarios, puedes atrapar a los monstruos que no tengas. La idea es que atrapes a todos los del catálogo, y que los colecciones, pero también a estos mismos, los puedes utilizar para combatir a otros monstruos, para que puedas seguir avanzando por los niveles. Además, cada cierto tiempo, llegarás a una isla como un lobby, y aquí encuentras tiendas para mejorar a tus puchamons, algunos otros entrenadores que van a querer combatir, y algunas otras cosas más, y lo que se me hace divertido del videojuego, es que se siente como de aventuras, plataformero 3D, aunque es más bien como un rock-like, pero pues combina todas las mecánicas, y la verdad me sorprendió que se juega muy bien. Gráficos medios tipo low poly, y jugabilidad, un joystick de movimiento, y algunos botoncitos para arrojar a los puchamons. Recomendado, este es el número 5. Ricochet Squad. Ahora vamos con un videojuego tipo shooter, en el cual de momento, solo hay una modalidad de juego, y es captura la zona, el equipo que esté más tiempo en la zona, es el que gana la partida. Lo divertido de este videojuego, es que hay diversos personajes, en total son 6, cada uno tiene diversas técnicas especiales únicas, incluso diferentes modos de ataque, por ejemplo, hay unos que son ataque cuerpo a cuerpo, otros a distancia media, y otros a larga distancia. Esto hace que los combates sean bastante impredecibles, ya que cada quien puede elegir a quien quiera, pero además durante la partida, cuando te eliminan, puedes respawnearte con un personaje diferente, y así le cambias la estrategia al equipo enemigo. De momento, solo hay esta modalidad de juego, aunque también puedes crear salas privadas, y jugar con amigos. Solo hay 6 personajes, y pocas opciones, pero a tener en cuenta que es un juego nuevo, pues va pintando bastante bien. Lo único malo, es que tiene mucho lag, cuando estás en la partida, se siente bastante lagueado, y eso es lo que molesta un poco, esperemos que próximamente mejoren. Gráficos altos en vista cenital, como con un toque cartonizado, y en jugabilidad, joystick de movimiento, botoncito para disparar, y el de la técnica especial. Y por cierto, tiene soporte para Justin, pero solo el movimiento. Recomendado, este es el número 4. Dream League Soccer 2023. Para el puesto 3, tenemos un videojuego deportivo, más particularmente fútbol. Ahora que estamos en épocas del mundial, pues estoy seguro que más de uno, lo va a querer jugar. El Dream League Soccer, puedo decir que es uno de los mejores juegos, de fútbol en Android, ya que tiene una jugabilidad bastante rápida, nada complicada, y desde siempre ha existido. O sea que cada año, sale la nueva versión. En este caso, pues el 2023, con las nuevas actualizaciones de jugadores, equipos, uniformes, y todo eso, ya que cuenta con licencia de la FIF Pro, más de 4,000 jugadores oficiales. No hay mucho misterio, partidos de fútbol contra tus amigos, partidos de fútbol rápidos, copas, ligas, gestionar a tu equipo, y ya está. Gráficos de muy buena calidad, yo diría gráficos altos para juego de fútbol. Y en jugabilidad, tiene controles bastante sencillos, tu joystick de movimiento, y únicamente tres botones. Eso sí, tú los puedes configurar como tú quieras y todo, pero funcionan de maravilla. Recomendado, este es el número 3. Hide and Seek 2. Los videojuegos 4 contra 1, son bastante populares en Android, pero hay pocos que sean sin conexión a internet, y este es uno de ellos. Disponemos de dos escenarios para jugar, un hospital abandonado, y un parque, o algo así. Eliges tu escenario, entras a la partida, ya sea como sobreviviente, o como monstruo. Si entras como sobreviviente, tendrás que encontrar las gemas, repartidas por todo el escenario. Por supuesto que andas con tus otros tres amigos, que te ayudarán a encontrar las gemas. Las colocas en una puerta, que está en el escenario, y cuando las tienen todas, logran escapar, y así ganan los sobrevivientes. Por otro lado, si te toca ser el monstruo, tendrás que atrapar a estos chamacos, y mandarlos al mundo de las sombras. Hay como 10 personajes diferentes, de los sobrevivientes, cada uno con una técnica especial, como por ejemplo, el gordito, es correr bien rápido. Y de los monstruos, no hay tantos, pero los que hay están chidos, y por supuesto, también tienen sus técnicas especiales. Eso sí, no todos los personajes, están desbloqueados, se van desbloqueando, conforme vas jugando, incluso algunos, pues te los venden. Y eso es todo, lo que ofrece este videojuego. Una calidad gráfica bastante buena, una jugabilidad sencilla, joystick de movimiento, y un par de botones, y una ambientación tenebrosa, y por supuesto, que no requiere internet. Un juegazo recomendado, este es el número 2. Ultimate Fighting. Ya para cerrar el top, tenemos un videojuego de peleas en 2D, con una calidad bastante buena. Hay más o menos, como unos 20 personajes diferentes, y cuatro modalidades de juego, aunque al principio, solo tenemos acceso al modo historia, que es una campaña por niveles. En cada nivel, te enfrentas a un enemigo diferente, conforme avanzas, se pone más difícil, y hasta que llegas con el jefe final. Avanzar los niveles en esta campaña, te permitirá desbloquear nuevos peleadores, ganar algo de recompensas, y con estas recompensas, puedes desbloquear otros peleadores, o los que ya tienes mejorarlos, y también con ello, vas a desbloquear los otros modos de juego, que entre ellos está el modo arcade, un modo duelo, y otra modalidad que no recuerdo cuál es. Personalmente, siento que lo que hace bueno o malo, a un videojuego de peleas, son sus mecánicas a la hora del combate. En este caso, es bastante rápido, puedes conectar un par de combos, y por supuesto, cada peleador tiene sus combos únicos, y también sus técnicas y poderes especiales. Gráficos altos, en 2.5D por supuesto, y jugabilidad, joystick de movimiento, cuatro botones para los ataques básicos, y dos para las técnicas especiales, y el esquive. Como puedes ver, está bastante completito, lo único malo de este juego, es que muestra muchísimos anuncios, de verdad muchísimos, pero bueno, no todo puede ser perfecto, aún así, es un excelente título, recomendado, este es el número uno.